Bueno, estamos con Federico de los Toritos. Fede ganó un partido clave contra uno de los invictos. Sí, sí. Es un partido duro, así que tenemos que haber ganado para seguir la punta de los luchapos. Si no, si perdíamos, no hay un chara que se nos escapa. Ustedes vienen igual invictos, ¿no? Vienen invictos, ¿se vienen arriba? No empate, pero bueno, se lo tratamos. Jugamos todo lo que podemos. ¿Son uno de los candidatos a la final? Espero, espero que siga luchando, debido a tres fechas. Bueno, Fede, por ser la figura, regalamos una colchoneta de Pratec. Muchas gracias y felicitaciones.